Mi nombre es Elkin Prieto Moreno, soy agricultor, me dedico al cultivo de aguacate. Nos encontramos en el municipio de Planadas, Corregimiento Bilbao, en la vereda La Cristalina. Esta finca se llama El Pedregal. El campo siempre ha sido la expensa agrícola. Yo he sido una persona de que yo miro las fincas mías. Yo tengo dos fincas y yo las miro como una empresa. Nosotros estamos en una asociación de 140 socios. Nosotros tenemos sembrados aproximadamente 450 hectáreas de aguacate tiene la asociación en este momento. El aguacate me ha enseñado muchas cosas. O sea, uno mira el árbol y le va diciendo qué es lo que hay que hacer. Y yo he sido una persona que me ha gustado mucho hacer una cosa, hacer otra, para mirar qué es el mejor resultado para uno trabajar como campesino. Ya ahorita necesitamos apodarlos, fertilizarlos e irlos como induciendo para que carguen lo natural que ellos deben de cargar. Un árbol de aguacate está proyectado para una vida de 70 años. Bien manejado. La cosecha se coge noviembre y diciembre. La cosecha. Nosotros recién que empezamos a coger este aguacate lo vendíamos en Abasto. Fuimos invitados a la Feria de la Fruta a Bogotá. Ya participamos, nos fue muy bien en esa feria y allá fue donde conseguimos toda la línea de comercio. Nosotros nos han venido llamando como bien a seis empresas de que les vendamos el aguacate. Hicimos un negocio con unos coreanos y este aguacate que cogimos esta semana lo exportan ya para el Japón. La fruta hay que manejarla como manejar huevos. Hay que cogerlo con tijera, echarlo a la canastilla, no irlo a apurrear. De la canastilla echarlo al carro, ahí va el camión. El valor agregado se lo pone uno al aguacate en el momento de la cogida. No es solo en el trayectoria donde lo tiene el árbol. El precio se lo coloca uno el día que lo coge. Esto es un cultivo, pues lo veo con mucho futuro, hacia el campo. Es un cultivo de alta valorización. Lo veo de que lo trabaja uno con muy poquitos trabajadores, que dan muy buenas ganancias. Entonces qué bueno nosotros de entrar en estos momentos a tener todo el apoyo del Ministerio de Agricultura y más estas regiones de que ya llegó La Paz. El día campesino es el día de nosotros los labriegos del campo. Es importante unirnos, participar y demostrar que nosotros la idea es salir adelante como campesinos y que no miremos, le quitemos ese nombre al campo de finca. Una empresa, porque la finca de nosotros tenemos que volverla empresa.